Las casas rurales de nuestra región se encuentran en torno al 60% de su ocupación en este Puente de los Santos. Esta mañana hemos acompañado a dos familias que han elegido Castilla-La Mancha como destino turístico. Juegos en familia, mucha chimenea y buena comida. Estas familias pasan los días festivos en una casa rural de Ollagonzalo, Albacete. Su objetivo, bajar de revoluciones. Pues intentamos buscar siempre una zona que tenga las menos coches posibles, las menos personas posibles. Que las casas sean lo más bajitas posibles, o sea, un poco diferente, ¿no? Respirar aire puro, poca contaminación. ¿Apa qué? Que no hay tantas personas. Que se comen mis pimos. La canasta. Como ellos, otros muchos turistas han elegido Castilla-La Mancha para pasar este Puente de los Santos. La Federación de Turismo Rural de Castilla-La Mancha calcula que la ocupación media durante este puente en las casas rurales de la región será del 60%. Mañana sábado y el domingo esa ocupación puede subir hasta el 80%. Estas familias vienen de Madrid y Benidorm. Eligen esta zona por su buena ubicación junto a la autovía. Grupos de amigos o grupos de familias que uno vive en la zona levante, otro vive en la zona de Madrid y se juntan en un punto intermedio. Y además, como este pueblo está muy bien comunicado, por carreteras. Buena situación, tranquilidad y mucha familia para pasar un puente reparador. Gracias. 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 Gracias.